Vengo a hablaros de un tema muy importante que básicamente viene a raíz del último vídeo que hemos subido y es que la gente está proponiendo que lo que debería de hacer Riot con las partidas clasificatorias es que ganes más puntos de liga en base a tu desempeño en la partida A priori esto suena muy bonito, ¿vale? Suena muy bonito que dependiendo de cómo juegues tu partida Riot te dé más puntos de liga y te quite menos pero esto no se puede hacer, ¿vale? Es algo que realmente no funciona Yo os voy a explicar por qué y cuál sería la solución real para que esto tuviera un poquito de sentido Primero, ¿qué pasa si lo que haces es que todo el mundo, ¿vale? La partida vaya en función al KDA, ¿vale? Que vendría a ser el número de veces que mates, el número de veces que mueras y el número de asistencias, ¿vale? Si tú juegas en torno a esto y te dan más puntos de liga, aunque sea más un LP o más dos LPs o cualquier cosa de estas ¿Qué va a pasar? Que la gente va a empezar a jugar al KDA Va a empezar a jugar a no morir, a simplemente estar en el último segundo Gana o pierda, no le va a importar ganar o perder la partida Porque si ve una partida complicada, lo que van a hacer es intentar jugar de forma defensiva Y probablemente van a perder por jugar de esta manera Por lo cual, hacer un sistema en el cual se basa en esto no funciona Si me vais a decir, nos podemos centrar en el daño o en el tema de las curaciones y el support No funciona tampoco, porque entonces la gente jugaría a Kartus, tiraría a R todo el rato instantáneamente cuando lo tuviera Y tampoco funciona en este sistema Por lo cual, ¿qué debería hacer Riot si realmente hay que hacer un sistema que esto tenga un poquito de sentido? ¿Y cuál sería la solución real? Porque veo que mucha gente está comentando lo mismo No se puede hacer el sistema este La única que se puede hacer es, en vez de darte una recompensa por jugar bien Es castigar a la gente que lo hace mal Vamos a poner un ejemplo Que en base a cómo hayas jugado la partida Te quiten más LP si te den menos LP Voy a poner el ejemplo de un jugador de mi partida anterior Quedó 1-14, ¿vale? Al quedar 1-14 en mi partida Menudo terrorista A este señor le debían de haber quitado más puntos de liga al perder Y debía haber ganado menos puntos de liga Si lo que pasa es que gana la partida Esto miréis, pero es que yo juego personajes que a lo mejor estoy jugando support Vale, esto es tan fácil como hacerlo en base A una estadística de cada partida Cuántas kills totales hay en la partida De tu equipo, del equipo rival Cuál es la media de muertes en la partida Cuál es la media de daño Cuál es la media de asistencia ¿Vale? Y si tú ves que un tío, literalmente Lo que llamamos nosotros como que ha inteado O que ha hecho win trading O cualquier cosa de esa Esa persona Pues que le quitaran más puntos de liga ¿Vale? Y ganarán menos puntos de liga Esta sería la única solución lógica Que podía hacer Riot Todas las soluciones que estabais dando De otras cosas No se pueden hacer No hay otra O sea, no estamos en un mundo Donde podamos Darle regalos a la gente que lo hace bien Porque básicamente Es muy abusable ¿Vale? Y me diréis Pero es que por ejemplo Cuando hay un FK Lo que podrían hacer Es que en vez de quitarte menos puntos de liga Es que la partida No contara O cuando te hicieran Tampoco se puede hacer ¿Por qué? Porque imagínate que estás jugando dúo ¿Vale? Esto sería muy abusable también Porque si estás jugando dúo Con que uno de los jugadores se vaya a FK Esa partida no contaría ¿Vale? Por lo cual No perderías LP Es tú Tu compañero sí Pero da igual Porque puede ser un tío con 50 cuentas O sin TA ¿Vale? Y tampoco contra la partida Esto tampoco se puede hacer La única solución real Es que solo afecte a un jugador Que no afecte de modo global A la partida Es la única solución real Que se podría dar en este caso Y ya está He venido a explicarlo Porque he visto que mucha gente me dice Que esta sería la solución definitiva Pero es que no sirve O sea es una solución Que es inválida Sin más No funciona Es imposible Y ya está Yo creo que con esto Sería un poquito El resumen global Del cómputo De todo esto Y me diréis Que se podía hacer de otra forma Si tenéis una buena idea Me la dejáis en los comentarios Si vais a flamear A llorar a la casa Chao chao Y hasta la próxima